Si te dieran a elegir entre yo y un perro ¿Qué nombre le pondrías al perro? A mi papá le pusieron la misma misión, banda Abandona a tu familia ¡Adiós, barulhos! Por motivo de viaje, vendo mi lavadora ¡Oh, por Dios! ¡Oh, ya! ¿Qué pasao? ¿Qué demonios fue eso? Oye, ma, ¿tú sabes cuánto tiempo vive una burra? ¿Por qué te sientes mal? Troleo, hermano Ser mexicano, ¿pa' qué? Pa' compartir nacionalidad con Kuno Lo escucho muy bien, hijo de tú ¿Estás chingado? Oye, te menciono aquí solo para recordarte que Te amo, me gustas, me fascinas, me enloqueces Y pudo el que lo lee ¿Qué diste? Subo una foto mía Yo, a los dos minutos Mi dignidad, nos vemos Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles Buena suerte Y buena salud El pibe al que le bajaron el pantalón en la escuela Y tenía los calzones rotos ¡No! ¡No te lo puedo creer! Cuando tu mamá es gótica Y en lugar de chancla Te toca botas ¡Qué mamá! ¡Ay, ay, ay, qué muero! ¡Me voy a morir! Yo, ¿no te duele cortarte? Niñas de 12 años Me duele Me duele más sonreír Estás mintiendo Nadie puede ser tan imbécil Nadie me dice que tan imbécil puedo ser Mi cara cuando Mi cara cuando El que le ha... ¿Qué haíste? Mi princesa Terminamos ¡Uy! ¡Uy! Mi bro Bro, ya tengo novia ¿Qué? Sospechoso ¿No les parece? Oye, ¿quieres mi pack? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Elimino un mensaje Chale, creo que te dormiste ¡La p*** que me parió! ¡La p*** que me parió! Banda No tengan novia Usen dro... Son igual de tóxicas Es verdad, es verdad Las cosas como son Ah, lo bueno es que usted ya se divorció, señor, ya no tiene a nadie que le estorbe Ya a nadie En otra noticia noticiosa, por iniciar a gente bien noticiosa, aunque usted no lo crea ¿Qué pedo? Video conso de los Muppets, se declara del género fluido ¿Qué? Decía que hoy por ser el primer día de clases, voy a hablarles de una de las materias que ocupa un lugar primordial en la enseñanza media y enseñanza... El diablo ¡Uy! 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 ¡Chicos! ¡Uy! 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 El que dice que la comida estaba mala en casa a Geja ¡Oh, por Dios! ¡Oh, está loco! ¡Eso está loco! ¡Oh, está loco! ¡No, sí está loco ese güey! Es un demente Pop, acabas de fallecer Y tu perro, que estuvo esperado de toda la vida Sale a recibirte para poder jugar contigo de nuevo ¡Uy! 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 ¡Chicos! 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 El Roberto De piñata porque aguanto varios palos ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Qué rico! Chicas rechazando a un chico por su altura Chicas siendo rechazadas por su peso ¡Tomala papá! ¡Y toma na papá! Pilar No es justo, los hombres pueden controlar su altura Ellos deciden y por su salud es mejor que sean altos Las mujeres no podemos decidir sobre el peso Que tendremos, está en la genética Chicos, que acabo de leer Chicos Estás mintiendo Nadie puede ser tan imbécil Nadie me dice que tan imbécil puedo ser El profe dice bolas El que repitió 5 años El que hambre tiene en pan piensa ¿Qué dijiste de mí imbécil? ¿Qué dijiste de mí? Banda, no me lo van a creer ¿Qué pedo? No, Messi, tú no ¡Soy el docente! Mientras tanto, en el mercado Por el momento no se puede saludar de beso al taquero Mantenga a Susana a distancia, por favor Por favor Yo, volviendo a casa con mis tacos Pero sin mi beso Sexo gratis ¿Dónde? Ahora que tengo tu atención, por favor Denle comida a los perritos de la calle Aunque sea una vez al mes Lleven una bolsita de comida para ellos O sea que no hay Delicioso En otras rrrrrrrandas noticias 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 Días, queda comprobado Banda, que el problema Lo sabía Mientras tanto, en secretos Mujer, 39 años Mi hija tiene 21 años Y su novio estudia la misma carrera Que ella, solo diré que él es un chico Muy apuesto, además Con un gran futuro, y siempre que lo invitamos A comer, me ayuda con los platos Y otros quehaceres Es un papucho Se ve que está bien preparado para ser independiente Ay, ay, ay Juro que si mi hija se apendeja y no lo hace su esposo Yo lo haré su padre Yo voy a mi destino Y voy a ganar Güey, estoy espiando a mi ex Desde el techo de su vecina Y está en su celular revisando mi perfil Pobrecito, aún no me supera Así que, olvídame Mi mamá con nietos No me le grites a la niña Si nomás rompió la tele y el refri No pasa nada, yo a ti nunca te pegaba Pero, pero que chingados es esa mamada Mi mamá, antes ¿Dónde dejaste el tupper? ¿Cómo que lo perdiste? Pásame el cable de acero Para pegarte durante dos horas Bueno, ¿y por qué se han perdido las buenas costumbres? ¿Y tu novia es normal? Mi novia Pinche frío, me está haciendo temblar Como cuando mi novia me pedía mi celular ¡Oh, por Dios! ¿Chamoy? ¡Chamoy! Güey, así de copas A mí me excitaba este odor ¿Qué? Este sujeto tiene graves problemas psicológicos Este 31 de octubre Ponte una máscara Porque eres horrible ¡Ja, ja, ja, ja!